Bienvenidos chicos a GoldenGhost SP, soy Sayanox y aquí os traigo la serie que os comenté, la de Roastu Matar con esta puta mierda. En este caso, entre propuestas basura como S1-28, Cerrojo, o sea, perdón, SV, Silenciador, Linterna, Mirayerro, bla bla bla, he optado por la más mierda. Y la vais a ver, a ver, mira por 40, una, uff, que poco tengo suyo de este arma, imaginaos si me gusta poco que no la tengo ni subida. Un silenciador y un bípode, camuflaje, bueno, camuflaje creo que no hace falta. Os lo digo brevemente, mira por 40, CS5, Linterna, silenciador y bípode. El reto va a ser o bien hacer un 15-0 o bien por lo menos acabar con un proporción de 2, así que vamos a ello. Mira, 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 le veo las espinillas. Las espinillas se le ven, tío. Vale, una ayuda, eso... Esto fue imposible. Mirad con qué facilidad me reventase francotirador de allí. Porque estoy viendo que va a ser un poco imposible quedar 15-0 con esto. Vamos a dejarlo en 1,5. Proporción de 1,5. Vamos a intentarlo. Que, por cierto, ya os voy a comentar mientras estoy por aquí andando y buscando gente. Si no es para hoy, será para mañana o muy, muy, muy tarde. Contando con que se pierda o pase algo como siempre. Tendré ya un montaje nuevo. Mirad, se ha muerto. Un montaje de Stainberg. La música está elegida, los clips están sacados. Solo falta ordenarlo. Jugar un poco con las cámaras lentas, rápidas, jugar con los efectos, etcétera, etcétera. Así que espero que... Joder. Joder. Pero... ¿Cómo quieres que mate con esto, tío? Para empezar, no veo ni bien. Veo demasiado bien. Demasiado. Me parece que me lo voy a matar. Ve, por favor, ya. Alguien por... Mira, mira, mira. Ahí va uno. Venga, ¿qué proporción va? Uno va. A ver si puede quedar... Un 2-4 es proporción de 2, ¿no? O sea, perdón, un 4 es proporción de 2. Así que sí, puede ser el 1. Pero no, quiero matar. ¡Ey! Esto fluye, fluye, fluye. Fluye mucho. Está fluyendo bastante. Vamos a ver qué nos encontramos. También hay que contar que vengo aquí con la Corino, que estará editando en estos momentos, supongo. Venimos del gimnasio y de tomarnos dos montes bien cargaditos para hacer el vídeo con ganas y con fuerza. Los reflejos están a tope, o eso creo, o eso espero, están a tope. Así que yo tengo esperanza, la verdad. Tengo esperanza en que esto puede salir. Tengo esperanza... Mira, 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 mira. Mira, el hombre... Joder. Joder, se me han cargado. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Bah! ¿El cuchillo valía? Puede que valga, puede que no. Joder, nada. ¡Joder, no lo veo! Me estoy arrepintiendo bastante de esta serie. Porque me estoy arrepintiendo. Y si encima, este arma la odio. Porque es la que más odio. Después de la... ¿Cómo se llama? Coño, la 338... No me acuerdo, tío. La que sacaron. En la categoría de cerrojo. Que era un semi-tumático de 11 balas. La 338. Vamos a sentir. Ya me acordaré. Mira, pues ya tengo idea. En el próximo voy a hacerla con esa. Que es otra maldita mía. Si salgo vivo de esta... La hago en el próximo. Y es que de momento me voy a concentrar. No me lo quites, tío. No sé una baja. Cuenta cómo baja. ¡Uh! ¡Uh! ¡Hijo! Mira, 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 mira. Ese incenso. He avistado a un soldado enemigo. ¿Dónde? Por cierto. Ahora que me acuerdo. Ayer a la... A eso de las 2 de la mañana. Mientras jugaba con Draco y gente de mi clan. Encontramos a un moro. Y Draco se hizo su amigo. Así que ese vídeo tenemos que subirlo sí o sí. Como que fue un despojo todo. No se despojo nada. Pasaron varias cosas. Como un hombre que entraba corriendo. Sí. De repente estábamos concretamente en ese sitio de allí. Donde está ese hombre de azul. Eh, eh, hola. Estábamos allí. Subo un... Reco. No sé cuál es su objetivo. Pero yo creo que era coger el calibre 50. El AMR-C2. Os resumen. Sube escalera. Corre. Salta. Se agacha un Dolphin Dye. Y se abraza al calibre 50. El final, como podéis imaginar, no le fue muy bien. Pero bueno. Ahí está la co... Es que no veo, tío. Si es que no veo. Cuanto voy, cuanto voy. Tengo que matar algo más. Algo más, por favor. Algo más. Nada. ¿Eso me la ha dado? Me la da arriba, pero no me la da abajo. Eso, ¿cómo es, tío? Encima ni me contará. Me la hago algo, me la hago algo. Me la has quitado, tío. No, tampoco voy a matar. Oh, tío. Esto me va haciendo doble baja, tío. Hubiera quedado bastante. Tengo doble baja con esto. Si es que intento, pero es que no veo. Lo estoy intentando. ¡Toma! Ay, que joder. ¿Cuánto más más? ¿6 y 3 ya? Esto es proporción de 2, tío. Esto es proporción de... Por lo menos... No, 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 no. Uh. Bendito sean los boosts de este boost, tío. Voy a mazarar para el culo ese boost de salto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, tengo un DLP, tío. DLP más vale que yo tire. ¿Qué? ¿Qué? Puf, había ahí. ¡Oh! ¡Déjate! En serio, matar con esta cosa es algo... Es un castigo. ¿Qué? 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 El tiempo de buscarlo. Como los aumentos que lleva esto... He muerto, vamos. He muerto, me he reído, me he muerto. Soldado enemigo avistado. Es que no... No, lo veo. ¡Ey! ¿Cómo coño? ¿Cómo? ¿Coño? ¿Cuánto van ya? Va. Joder, ocho minutos de sufrimiento. A veces acabamos la partida rápido ya, que quiero soltarlas, tío. Quiero soltar esta cosa ya, porque esto no está molando en nada. No me estoy divirtiendo. Hoy 7-4. Y eso no es por porción de 2. Tienes que vamos a estar... A ver si le acabamos un minutito dos más, porque... Esto no está molando en nada, en nada, en nada. No, sigo. ¡Joder! ¡Tío! Finalmente se me jode, ¿verdad? Lo tiendo es que se me va a joder. Me hicimos con Aeka. Yo tengo un interés. ¿Debo hacer el filtro de ese arma, tío? ¡Joder! Venga, 82 tiques. Venga. Me quedan menos. 18, venga. 27 ahora. Venga, 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 venga. Dime que estás ahí. Te veo. Joder. Joder. Venga, tío. Se maté. ¡Joder! ¡Tilumina la mira, tío! ¿Por qué no se arrastra, tío? No se arrastra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Puta! Si es que ¿para qué, tío? ¡Joder! ¡Joder! Desesperante. 7, 6. Venga. No puede ocurrir un milagro y que me haga aquí una jugada. Que encima la meta está en el montaje. Venga. Mira, mira, mira. Y la MR que hay ahí arriba, tío. Mira, mira. Esto es un desperdicio, tío. Yo lo siento. Es un desperdicio dejarlo aquí. Es un marido desperdicio. Quiero intentar menos remontar. A lo mejor, eh. Ahí va uno. Venga, venga. 6 más. ¿Qué dan 6? Tiro más tallado a los 6, eso. Toda la misma gente. Voy a saco, tío. Me la pela. Voy a saco. Saco, 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 saco. Dame tiempo, dame tiempo, 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 tiempo. Quedan 5, tengo. Solo 5. Uno más. 5 más 5. Venga, 5, 5. Uno. Venga, otro, 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 otro. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí donde está? Otro, venga. Vamos, otro, 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 otro. Otro, 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 otro. Venga, otro, otro, otro. Queda uno, queda uno. Tiene que ser mío, mío, mío. ¡La acabó! Bueno, ¿cuánto hemos quedado? 11, 6. Bueno, mira, pues por una no hace proporción de dos. No está nada mal. Lo siento, he visto el AMR. El AMR estaba llorando. Yo puedo escuchar su llanto. Cuando alcanza cierto nivel de sniper con un traco yo de tanto usarlo. Puedes escuchar los llantos de la pica del barren. Así que lo siento mucho. Bueno, espero que me dejen la descripción en el próximo, la próxima puta mierda que quiere que use. Intentaré no usar el AMR, chicos, lo siento, pero me estaba llamando. Y nada, espero que mi tortura os haya servido de algo y nada. Hasta la próxima. Adiós.